Te dejas querer por el que llega Te dejas tocar todo tu cuerpo Te dicen palabras muy bonitas Pero también palabras que te ofenden Te dejas querer, ese es tu mundo Pero feliz por Dios que no lo eres Porque no has olvidado este cariño Que te engendró los hijos que tú tienes Cuando estoy cerquita de tu mundo Hay momentos por Dios que siento envidia Pero luego al instante me doy cuenta Que es una vida falsa la que llevas Porque no eres feliz Te lo repito Porque dentro de ti Tú quisieras vivir Aquí conmigo Pero no puede ser Tú te dejas querer Muy facilito Cuando estoy cerquita de tu mundo Hay momentos por Dios que siento envidia Pero luego al instante me doy cuenta Que es una vida falsa la que llevas Porque no eres feliz Porque no eres feliz Te lo repito Porque dentro de ti Tú quisieras vivir Aquí conmigo Pero no puede ser Pero no puede ser Tú te dejas querer Muy facilito Muy facilito Muy facilito Te lo repito Muy facilito Gracias.